Muy bien, chicos. Entonces, comenzamos con este tema, que es un tema recontra preguntado, viene siempre, y es un tema que hay que asegurar, ¿ya? Bueno, en primer lugar, ¿qué tenemos que tener en cuenta en hernias? El concepto de una hernia básicamente se basa en tres cosas, ¿no? Hay un anillo que se ha creado, anillo natural, tiene que ser natural, la posición es natural, es una ventilación. Y por ahí sale un saco y tiene un contenido. Tres componentes, anillo, saco, contenido, ¿ok? Entonces, tiene que darse estas tres cosas. Bien. Es importante recordar que cuando veamos todas las preguntas, siempre nos van a decir cuál es la hernia más frecuente en cualquier grupo. Siempre la hernia inguinal es superior a todas. Nunca se olviden de eso, ¿ya? Casi 75% de todas las hernias que van a ver en todos los tópicos son de tipo inguinales. Y, lógicamente, de lejos, la indirecta sobre la directa, ¿ya? Entonces, esto para tenerlo en cuenta cuando veamos las preguntas. Otro detalle importante es de que las hernias tienden a predominar en hombres. Así que las preguntas de examen van a ir orientadas a todas, a hombres, a hombres, a hombres, ¿ok? Otro detalle importante es en la génesis, que también van a tener en cuenta las preguntas. Como tenemos una hernia inguinal indirecta y de una hernia inguinal directa, vamos a recordar que la indirecta tiene que ver mucho con el canal, con el conducto inguinal, ¿ok? En la indirecta, porque tiene que salir por acá y luego sale por acá, ¿no? Entonces, una salida indirecta. En cambio, una hernia directa es una hernia que sale por la pared misma, que está debilitada, ¿ok? Entonces, importa también el grupo etario. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que cuando tú eres muy bebito, ¿ok? Edades extremas, ¿se acuerdan? Indirectas, edades extremas. Es frecuente en muy bebitos, ponte, neonatos, y también en gente muy mayor. ¿Ok? Entonces vas a ver estas dualidades, ¿sí? En ambos grupos. Ancianos y bebés. En cambio, la directa lo vas a ver en todo paciente mayor. O sea, predominan en mayores. Entonces, cuando te pongan una edad chiquita, o cuando quieran buscar una relación etiológica con respecto a un, no sé, un daño embrionario, como es la persistencia del conducto peritoneo vaginal, vas a hacer un tema indirecto, ¿sí? Entonces, lo indirecto se relaciona más a lo congénito, y lo directo se relaciona más a lo adquirido, a la presión intraabdominal que protruye sobre el triángulo de Heselbach, ¿ya? Que de todos los lugares es el triángulo más preguntado, que también es importante tomar en cuenta. El triángulo de Heselbach se forma justamente, acá en la base de todo, esto es el ligamento inguinal, ¿no? Es la base de todo el conducto inguinal. Acá tenemos los vasos de la arteria epigástrica inferior. Lo voy a poner un poquito más echado mejor, para que pueda llegar acá. Y este es el borde medial, ¿no? Este es el borde medial de todo lo que vendría a ser el músculo recto anterior. Este es el borde lateral, acá está el músculo recto anterior. Entonces, este es su borde lateral, ¿no? Entonces, y esta es la arteria epigástrica, continúa la arteria epigástrica inferior. Entonces, este espacio, todo este espacio es el triángulo de Heselbach, ¿no? Entonces, justamente como acá está el conducto inguinal, entonces esta zona que corresponde al triángulo de Heselbach que está ahí, y que está justamente en la parte posterior de este lado del conducto inguinal, es la zona de mayor debilidad, ¿no? Entonces, ahí van a ver ustedes que sale la hernia, ¿ok? Entonces, una hernia directa sería, ¿no? Por debilidad de la pared, ¿no? A diferencia de las hernias que salen por el fondo, por el nivel inguinal profundo, y luego pasan por acá, ¿no? Y luego salen acá. Que serían las hernias inguinales indirectas, ¿ok? Entonces, un poco para que entiendan de en líneas generales diferentes puntos para ver las preguntas con respecto a las hernias. Y también es importante en la cirugía tomar en cuenta los reparos anatómicos. Entonces, una forma en la cual yo les enseño los reparos es dibujando al conducto inguinal. Miren, este dibujo, a los que vayan a ser cirujanos generales, les va a servir toda su vida, ¿ya? Porque es una forma rápida de poder recordar las cosas. A ver, ¿qué es lo más importante de un conducto inguinal? Justamente el componente, ¿no? Esto, lo que pasa por ahí, ¿ok? Todo el cordón que pasa por ahí. Bien, entonces, tenemos aquel conducto inguinal. Dentro vamos a tener ocupado toda esta zona del cordón, ¿no? Un cordón espermático importante en hombres y el ligamento redondo en mujeres. ¿Correcto? Entonces, esta es la parte que cuidamos. Esto, estoy haciendo un corte, por si acaso, este... Este es todo el conducto. Y he hecho un corte así, ¿verdad? Transversal. Entonces, este corte, ahora lo voy a mirar, lo voy a mirar acá, para que ustedes puedan apreciar cómo se ve, porque las cirugías van a nacer de ese corte, ¿ya? Las cirugías nacen de ese corte. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener un techo. Y el techo, el techo, hay dos componentes que van a dar soporte a este techito. ¿Ok? Este primer componente es el oblicuo interno. Oblicuo interno. ¿Ok? Oblicuo interno. Y este componente de acá es el músculo transverso. ¿Ok? Entonces, acuérdense. Oblicuo interno y músculo transverso. Correcto. Ese es el techo. Luego, es importante esto, sí. ¿Por qué? Porque si tú juntas el techo, estos dos se llaman tendón conjunto. Tendón conjunto, ¿no? La suma de ambos es el tendón conjunto. Luego, vas a tener una poneurosis que viene acá. Es la poneurosis del oblicuo externo. La poneurosis viene, 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 viene. Y miren acá qué pasa. Por la cara anterior, la poneurosis comienza a cubrir la cara anterior de toda esa zona del conducto inguinal. Entonces, ¿esto qué cosa es? Esta es la poneurosis del oblicuo externo. Oblicuo mayor. ¿Ya? Y esta poneurosis está cubriendo la cara anterior. Pero no solamente cubre la cara anterior, sino que así le da una vuelta a la parte inferior. ¿Sí? Y esta parte inferior cambia de nombre porque ahora esto vendría a ser el ligamento inguinal. Ligamento inguinal. ¿El ligamento inguinal de dónde viene? Viene de la poneurosis del oblicuo mayor. Entonces va a hacerse todo ese componente del ligamento inguinal. ¿Ok? Perfecto. Hasta ahí no hay problema. Pero abajo hay una relación ósea que hay que tomar en cuenta. Este es el pubis, que es muy importante. Y el ligamento inguinal tiene dos componentes. Salen acá dos ligamentos que ayudan a sostenerse contra el pubis. ¿Sí? Este ligamento que viene más anterior se llama ligamento lacunar. Ligamento lacunar. ¿Ok? O también algunos libros lo conocen como Jim Bernat. Ligamento de Jim Bernat. En cambio, este ligamento posterior se llama ligamento pectinio o de Cooper. Ligamento pectinio o de Cooper. ¿Ok? O de Cooper. Ya está. Entonces, importante recordar esto. El ligamento, el oblicuo, la poneurosis del oblicuo mayor continúa por delante todo esto y se transforma en la famosa fascia lata. ¿No? La famosa fascia lata. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Es importante. Entonces, estos detalles van a permitir que ustedes puedan relacionar las estructuras. Ahora, miren acá. Uy, ya está. Miren acá. ¿Dónde está? Acá está el lapicito. Miren acá. En la parte posterior va a haber una capita que está atrás del músculo transverso. ¿Ok? Está atrás del músculo transverso. Importante. Entonces, como está atrás del músculo transverso, esta capita es muy delicadita. ¿Ok? Muy delicadita. Y la va cubriendo en la parte posterior. ¿Ok? Va cubriendo en la parte... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es esta capita más delicadita? Esta capita más delicadita es la fase... es la parte más, 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 más suavecita. La fascia transversal. ¿No? La fascia transversal. Que en realidad es una película de cebolla. Es chiquitita. ¿Ya? Chiquitita. Entonces, tomarlo en cuenta. Ya, atrás de la fase transversal tiene que haber, pues, un poco de... de irrigación, ¿no? Siempre la grasa lleva irrigación. No se olviden. Y hay una grasita y esta grasita nosotros la conocemos como la famosa grasa preperitoneal. ¿No? Grasa preperitoneal. Grasa preperitoneal. ¿Ok? Grasa preperitoneal. ¿Ok? Y la grasa preperitoneal ¿Por qué se llama preperitoneal? Porque está antes de quién? Antes del peritoneo, señores. Entonces, acá tenemos el peritoneo. Todas esas cositas son bien determinantes cuando nosotros disecamos, por ejemplo, ¿no? Peritoneal. Entonces, ahí está el peritoneo. ¿Ya? ¿Pacán? Entonces, ustedes deben saber, ¿no? A ver, con esto. Tú dices, ¿no? Doctor, el techo del ligamento inguinal, del conducto inguinal, está hecho por el oblicuo interno y el músculo transverso. Eso se llama tendón conjunto. Es el techo. ¿Ok? La cara anterior oblicuo externo no lo voy a tocar en una cirugía porque está por fuera. ¿Qué podría tocar en una cirugía? Este tendón conjunto. ¿Para qué? Para jalarlo atrás, para protegerlo con algo más, ¿no? Lo puedo fijar de repente al ligamento de Cooper, que es el ligamento pectíneo o el ligamento de Jim Bernard. Pero si lo fijo al Jim Bernard estaría comprimiendo todo esto como sándwich. Entonces, mejor lo puedo fijar contra el ligamento pectíneo de Cooper. Puedo hacer esta fijación de tendón conjunto con el ligamento de Cooper. ¿Ah? ¿Te das cuenta cuando vas a hacer la cirugía? O de repente puedo doblar un poquito más la fase transversal y le hago como una remangada y lo aseguro la fase transversal con un solo punto con el tendón conjunto. Agarro todo esto de acá y lo voy uniendo, ¿no? Entonces, es otra forma, ¿no? Entonces, van a comenzar a salir varias técnicas de acuerdo a esto. O hay otros más moscas. Dicen, ¿no sabes quién? Yo me voy a ir por arriba y voy a evitarme cortar acá. Me meto por esta grasita preperitoneal por acá le meto aire separo del peritoneo para que el peritoneo se vaya no voy a hacer que perfore el peritoneo me meto a la cavidad y tengo más espacio y de repente le pongo una malla por acá una malla preperitoneal. ¿No? O sea, hay otros que dicen no, me meto por el peritoneo de frente y o sea, tienen contacto con peritoneo. O sea, van a haber diferentes técnicas que les voy a ir comentando que se van a asociar a conocer perfectamente esta anatomía. ¿Ok? Perfectamente esta anatomía. Entonces, ustedes lo tienen clarita, nada que, sí, yo creo que acá, sí, más o menos. No, en cirugía no puedes darte el lujo de dudar. Tienes que ser muy claro. Entonces, tienes que dominar esto. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿qué dicen? La diferencia fundamental entre una hernia y una eventración, ¿cuál era? ¿Cuál era la diferencia fundamental que dijimos? ¿Cuál era? Claro. Exacto, exacto. Exacto, ¿no? Eso era lo principal porque la eventración tú vas a hacer el huevo con tu chuzo ahí. ¿Hernia más frecuente en la mujer? Claro. Correcto. Correcto, correcto. Importante, ¿no? Las mujeres y los hombres, en general, la hernia es más frecuente en la inguinal. ¿Pero por qué la gente se paltea un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces creen que la crural es más frecuente en la mujer. Dicen, doctor, la hernia inguinal, este, inguinal, ojo, es más frecuente en general de todas las hernias. ¿Ok? Entonces, mira, leyes, la hernia inguinal es la más frecuente. ¿Ya? Y si te preguntan la hernia que es más frecuente en mujeres, también es tapé, doctor, es la hernia inguinal. ¿Ok? Y luego, si te hacen una pregunta diferente, vamos a ver acá. en las hernias crurales, ojo, mira, mira lo que pregunto, más porcentaje de hernias va a haber tipo crural en mujeres que en varones. O sea, yo voy a poner así, ¿no? De 100 hernias crurales es más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Ok? Quiere decir que acá esto es lo que nos hace confundir, que en las hernias crurales, cuando tú hablas de hernia crural, ahí sí es más frecuente en la mujer que en el hombre. Pero cuando tú hablas de la mujer, tú tienes que recordar que la hernia más frecuente en la mujer es la hernia inguinal. ¿Ya? Ahora, la crural se caracteriza también por otra cosa. Es la que más se estrangula. Es la que más se estrangula. Un edificio chiquitito importante. Entonces, son detallitos, ¿no? Luego, si tienes una hernia congénita, más frecuente, origen indirecto. Si tienes una hernia en un anciano, más frecuente, mira, ojo, en el anciano, la hernia directa. Más frecuente encuentras hernias directas en el anciano. Ojo, la inguinal también es más frecuente en ancianos y todo. Pero cuando te preguntan en anciano purito, 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 es más para directa. ¿Por qué? Porque están hablando de la epidemiología de edad. Sobre todo eso. Luego, van a ver un grupete de hernias, ¿ok? De hernias, que van a tener ciertas características o particularidades, ya sean atómicas o semiológicas, ¿no? Por ejemplo, en las semiológicas, ¿qué encontramos? Semiológica, ahí hay una nomás. O sea, hay una nomás semiológica. ¿Por qué? Porque te dice cuál es la hernia que causa dolor crónico. La hernia que más molesta es tipo la hernia epigástrica, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una como que, como es chiquita, entonces se siente como peñizca, puede peñizcar la caracitida, ¡ay, duele, molesta! Es incómodo, ¿no? Es sordo, epigástrica. ¿No? Y luego, tienes el mundo de las hernias con epónimos. Y acá tampoco puedes fallar, ¿no? Es el mundo de las hernias con epónimos. Tienes a la hernia del ITRE, hartamente preguntada, es casi pregunta banquística. La hernia del ITRE se caracteriza, ¿por qué? Porque está asociada, ¿qué? Al divertículo de Meckel. ¿Ok? El divertículo de Meckel la es la hernia del ITRE. Otra, la hernia de Richter. En el caso de la hernia de Richter, ¿qué vas a ver? Que justamente se mete la parte anti-mesentérica del intestino delgado. Se peñizca. ¿Ok? Entonces, acá ponemos pared anti-mesentérica del intestino delgado, o sea, lo contrario de la zona mesentérica, ¿no? del intestino delgado. ¿Sí? Luego tenemos la hernia de Spiegel. Otro epónimo. La hernia de Spiegel básicamente es el borde lateral, ¿sí? Del recto anterior con la línea semilunar, ¿no? Ahí se peñizca. ¿Sí? Borde lateral, este es el borde lateral del recto anterior y justo viene acá la línea semilunar, semilunar y ahí se peñizca, ¿no? En esta intersección la grasita se mete ahí. ¿No? La hernia de Spiegel. Luego, tienes la hernia de Amian. La hernia de Amian es la... cuando el apendicitis se mete dentro de una hernia, ¿no? La apendicitis aguda se debuta metiéndose dentro de un sacuarniario. ¿No? Luego, tienes la hernia de Ganguerot, ¿no? Garengot. Hernia de Garengot. Esta hernia es lo mismo que la de Amian, solo que el apendicitis se mete a un espacio crural. Todos estos son hernias de la pared anterior, pero también puedes tener hernias de la pared posterior, ¿no? Dos básicamente, ¿no? La hernia de Petit, que es la zona lumbar inferior, ¿no? La parte de lumbar, tenemos dos partes, la parte inferior y la parte superior. La inferior es la Petit y la superior es la Grimfond, que es más frecuente incluso. Este es más frecuente. ¿Ya? Entonces, estas hernias son las preguntas clásicas. Solamente preguntan cinco epónimos, ¿ok? Para tomar en cuenta y la semiológica al toque las sacas y las otras también. ¿Ya? Entonces, esta hernia te va a ayudar muchísimo para esas preguntas que no, que no, no necesitas razonar demasiado, de verdad, lo vas a hacer muy bien, ¿no? Entonces, acá dice, hernia más frecuente de la mujer, la inguina. Referente a las hernias inguinales, señale lo correcto, dice, la persistencia del conducto peritoneo vaginal es causa de las directas, ¿qué dicen ustedes? Las indirectas protruyen por dentro de los vasos epigástricos, las directas protruyen por fuera del triángulo de Hesselbach, las indirectas protruyen por fuera de los vasos epigástricos, son más frecuentes en mujeres. Entonces, ¿por dónde protruye una indirecta? Sale por fuera de los vasos epigástricos, ¿no es cierto? Y luego se mete y se hace medial, ¿no? Entonces, por dentro de los vasos epigástricos ¿quién protruye? Las directas, ¿no? Por dentro de los vasos epigástricos las directas y por fuera de los vasos las indirectas, ¿no? Entonces, esta pregunta sería bastante sencilla, ¿no? Bastante sencilla. Cuando ustedes hacen el diagnóstico, ustedes usan la clínica, ¿no? Y la clínica básicamente ¿qué cosa es? Es el bulto que aumenta con el esfuerzo físico. Nada más. Y a pesar de eso, ustedes pueden tener dudas y entonces tienen que ir a métodos diagnósticos. El más importante es la ecografía. La eco. La eco te va a ayudar muchísimo para poderte ubicar también, ¿ok? Abajo, chicos, paciente acude con dolor abdominal, náuseas y vómitos de contenido fecaloideo. Guarda, guarda. Fecaloideo tú ya sabes que tira pa' colon, ¿no? Fecaloideo tira pa' colon, siña. Entonces, acá dice, ¿no? Examen, masa inguinal derecha no reductible, compatible con hernia. no reductible. Compatible con hernia, por lo que el paciente es operado. usted diagnosticó hernia inguinal indirecta. Dice, ¿qué caracteriza este tipo de hernia? O sea, te pregunto en otras palabras cómo sale la hernia indirecta. Dice, se ubica lateral a los vasos epigástricos inferiores. Correcto, ¿no? Estamos acá, el vaso está acá, entonces se ubica lateral, se ubica por fuera, lo que tú quieras, y luego entra por acá, ¿no? Entonces, este es correcto, ¿no? Porque te piden marca lo correcto. Protruye por la pared posterior del conducto inguinal, no, eso es por dentro, ¿no? Es la directa. Pasa a través del conducto femoral, la que hay, estamos conducto inguinal, medial a los vasos epigástricos inferiores, no, lateral a los vasos epigástricos. ¿Es más frecuente en mujeres? No, es más frecuente en hombres, y la inguinal es la que gana a todos, ¿no? Entonces, de lejos como que se regalaba la pregunta, ¿verdad? Se regalaba la pregunta. La hernia del I3 se caracteriza, te das cuenta, los epónimos cuando vengan, por favor, me marcan mecánicamente, ¿ya? Entran a modo mecánico. Epónimo no se razona en cirugía, ¿ya? Epónimo no se razona, es cultura general, o sea, llenan crucigrama, lo que tú quieras, es mecánico esto. Entonces, lo que tienes que hacer es crear mnemotecnias asociativas que más te gusten, ¿ya? Yo también tengo varias mnemotecnias con respecto a los epónimos, pero son un poco groseras, entonces no lo puedo enseñar, ¿no? Entonces, pero tú tienes que crear tu propia mnemotecnia que se adapte a tu estado emocional, no te preocupes. La hernia del I3 se caracteriza por la primera ¿de qué cosa? De frente, ¿no? De frente. Solamente hay dos órganos que lo vas a meter, vas a ir viendo con el tiempo que vas a poder asociar. Hay dos órganos. Uno van a ser las famosas, mira, así, ¿ah? Uno, mira, órganos asociados, ¿ya? A hernias. Mira, órganos, órganos, vas a ver asociado el divertículo de Mekel y el apéndice. Órganos, órganos, ¿ya? Órganos, órganos. Que se puedan meter así, esos dos los que más saben. El divertículo de Mekel, ya lo saben, el apéndice, amiango, vanguerot, hogarengot, de acuerdo, así es inguinal o plural, y el divertículo de Mekel en la alitrena, ¿no? Ya, entonces, pero también puedes encontrar órganos metidos en las hernias, pero es por otro origen, son las famosas hernias deslizadas. ¿Qué es una hernia deslizada? Es una hernia, yo te he dicho que una hernia se compone de la masa, del anillo, ¿sí? El contenido, el saco herniario y el hueco, ¿no? En este caso, el anillo. Bueno, dentro de esta pared, si bien es todo peritoneo, puede ser que esta pared esté compuesta con parte de un órgano, esto se llama hernia deslizada, ¿ok? ¿Dónde el saco forma parte de un órgano? Y lo que más da miedo de una hernia deslizada cuando tú lo tratas, es que normalmente nosotros a veces, o sea, la mayoría de veces cortamos el saco. ¿Y qué pasa si tú cortas y hay un órgano ahí? La fregaste, ¿está? ¿Y sabes cuál es la hernia deslizada que más, digamos, se ve? Las de la vejiga. La vejiga. Entonces, ten cuidado, porque puedes generar y te pueden poner la pregunta que se nota salida de orina, una cosa así, no es una hernia deslizada que has hecho ese tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta con respecto a los otros las preguntas que nos pueden hacer, ¿ya? Muy bien. ¿Qué contiene el hernia del I3? ¿Te das cuenta? De otra manera, vuelven a repetir, años y años y años son los epónimos. Son los epónimos, no se razonan. Está contraindicado el razonamiento en epónimos, señores. ¿Ya? Es contraindicado. Incluso, yo estoy en contra que existan los epónimos porque eso era la medicina antigua, la medicina memoria, 100% poco evidente y que poco resolutiva, ¿no? Algo que tú te memorizas pero no resuelve problemas, no sirve en la medicina de hoy, no sirve. Eso fue antes, en los 80, hasta puede ser los 90. Pero por los 90, comenzaron a salir lo que son las medicinas basadas en evidencia. En los 90 comienza la medicina basada en evidencia. Comienzan a salir incluso los libros de semiología basadas en evidencia, chicos, donde sacaban porcentajes por cada signo. O sea, surobo, maceto, esa vaina murió en los 90. Después en los 90 cambió la medicina. Pero tú sabes que nuestro país hasta en eso está un poco atrasado y comenzamos nosotros con los epónimos. Cuando yo una pregunta recientemente con epónimos digo que es un insulto a la inteligencia humana porque en realidad el epónimo no es un valor que pueda diferenciar a alguien que razone algo o que algo que no porque es algo memorístico, se llama razonamiento implícito, ¿no? Entonces, ¿qué contiene la hernia del I3? No lo voy a decir, lo hemos dicho cada rato. Lo que sí podemos sacar en jugo es en el tipo de comportamiento de las hernias. Un paciente cuando viene a la emergencia siempre viene con un bulto y se toca el bulto. Entonces, uno dice tiene una hernia, pero es una hernia que le duele. Bien, nosotros tenemos un dicho, ¿ok? Tenemos acá, voy a poner así, hernia. Bueno, yo a los alumnos, a los internos, ¿cómo le enseño? miren, ¿cuántas letras tiene la palabra hernia? Tiene seis. Quiere decir que la cirugía debería hacerse entre las cuatro a seis horas, ¿ok? O sea, mientras más rápido operas una hernia, mejor. Ahora, de 100 hernias, la mayoría de hernias son encarceradas. La mayoría son encarceradas. Pocas son estranguladas las que llegan a la emergencia, ¿ah? Pero todas las encarceradas se operan, ¿ya? Todas las encarceradas. ¿Por qué? Porque la encarcerada ¿cómo debuta? Debuta con obstrucción intestinal. O sea, hace una obstrucción mecánica. ¿Se acuerdan cuando hablamos de obstrucción intestinal y lo rajábamos a los pacientes? ¿Se acuerdan? No teníamos que esperar darle hidratación, son, nada, lo raja porque es evidente, está tapado esa vaina, va a morir ese intestino. Cuatro a seis horas se debe operar porque el intestino tiene viabilidad de cuatro a seis horas luego de una atracción mecánica o un hipoflujo vascular que pueda haber, ¿sí? Entonces, tienes que operar, es una hernia encarcerada. Cuando es una hernia estrangulada, cuando pasan las seis horas comienza el intestino a cambiar. ¿Y cómo te das cuenta de esto? Comienza a elevarse lactato. En el AGA, tú le pides el AGA como parte de los riesgos y ves lactato muy elevado. Lactato muy elevado es igual a sufrimiento intestinal. Entonces, tú al toque, mañosazo, o guarda, te tenés cruzándose. ¿Y sabes cómo se ve la pregunta de examen para que tú marques una estrangulada? Siempre, escúchame, nunca yo digo siempre, siempre, las estranguladas en las preguntas de examen vas a sospecharlas de dos momentos. Si tiene más tiempo, o sea, más de seis horas, ocho, diez horas, lo sospecha. Y segundo, cambios de coloración en la piel. Cambio de coloración en la piel. ¿Ok? Si tú ves, el paciente viene con un tumor que se ve un poquito oscurita la piel y esas cosas, tú de frente dices, guarda, puede ser una estrangulada. ¿Por qué? Porque hay un compromiso vascular. Hay un compromiso vascular. ¿Ya? Entonces, importante. Importante, señores, ¿ya? Ténganlo en cuenta. Ahora, ¿cuál es la mejor incisión para una hernia? ¿Cuál es la mejor incisión para una hernia? Porque eso también te pueden preguntar, ¿ah? También te pueden preguntar. Una hernia, normalmente, doctor, o sea, tenemos que corregir una hernia, pero hay que tener en cuenta una hernia encarcerada, pucha, tú lo cortas tranquilamente, tú dices, no, es un intestino atrapado, cada dolor, ¿cuántas horas? Dos horas, doctor, me duele, ya, operemos, el pata, no va a volver, si no, se le opera, todo, no pasa nada. Pero en una hernia estrangulada, en una hernia estrangulada, tú no sabes cuántas horas pasaron para que se estrangule, no sabes, puede ser seis horas, ocho horas, te puede estar mintiendo. Pregunta para todos, ¿cuál es la mejor incisión en una hernia estrangulada? Muy bien, la mejor es una mediana, pero una mediana corta, Pemano, una mediana cortina, ¿no? Una infraumbilical puede ser, una mediana infra, o sea, del ombligo para abajo lo cortas, ¿no? Del ombligo para el pubis, así, pero hasta que raspe el pubis, así, para que la separación sea más fácil. Y abres y sacas la tripa, ¿no? Y recortas lo que no sirve. ¿Ya? Entonces, acuérdense de ese detalle, imagínate tú R1, oiga, es una R estrangulada, tú comienzas, tú comienzas, y tú, pucha, corta nomás, mano, cuando sale la tripa te va a botar, porque ahí van a entrar, entonces, así, tienes que meter. La encarcerada depende, la encarcerada depende, porque la encarcerada, si tú entras así, puede hacer una reparación bastante local, ¿ok? Haces una reparación bastante local, ya depende ya del cirujano, ¿no? Pero si tú tienes duda, y esa es una mañosería tremenda, tú le haces una mediana infernal, y nadie se queja, porque puede decir, no, parece estrangulada, pero es una encarcerada, no pasa nada, pero acá depende mucho de la mano del cirujano y el tiempo. En la semiología, para ver si entras en la misma zona del tumor, para hacer la corrección, ¿sí? Donde lo metes todo, haces una cosa totalmente, acuerda que son cirugías de emergencia, ¿no? Las cirugías de emergencia, a veces no hay una malla, ¿se dan cuenta? No hay una malla, y tienes que cerrar todo con puntos. Entonces, muchos optan por hacer una mediana infra, y hacen tranquila la cirugía, y no pasa absolutamente nada. Por eso que nunca te van a preguntar el corte de una encarcerada, te van a preguntar el corte de una estrangulada, ¿ya? Es una pepita también dorada, para que lo tengan en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!